Con el objetivo de atender a los grupos vulnerables, representantes de la Embajada de China-Taiwán donaron equipos odontológicos. Me siento sumamente comprensido de por qué tener esta ocasión para participar en esta ceremonia de hacer entregas en nombre y representación del gobierno y el pueblo de Taiwán. Esta tarde nosotros hicimos una entrega de tres días odontológicos a la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social. La donación se llevó a cabo por la gestión realizada por la Dirección de Cooperación Externa de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, CEDIS. A través de ese proyecto se beneficiarán a los chiquillos, la persona necesaria, no puede irse a clínicas, a hacer servicios odontológicos. A través de ese proyecto seguramente va a beneficiar a mucha gente. Asimismo, el embajador reafirmó su compromiso y apoyo con Honduras. Este equipo será utilizado por la Dirección de Salud Solidaria de CEDIS, con el objetivo de fortalecer la atención de la salud odontológica. Efectivamente, la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, a través de la Dirección de Salud Solidaria, tiene como objetivo poder fortalecer la atención primaria en salud y la promoción y la prevención de la salud en las diferentes escuelas, aldeas, municipios, colonias, barrios del país donde existe necesidad de atención. De esta forma, este equipo será utilizado en las brigadas médicas para beneficiar a las personas afectadas por los huracanes ETA e IOTA a nivel nacional. Vamos a llevar este equipo odontológico a las diferentes comunidades, vamos a enfocarnos en el próximo mes en trabajar en las personas que fueron afectadas por el huracán ETA y IOTA en el departamento de Cortés, así como en otros municipios o departamentos donde haya necesidad de atención en salud. Con esta donación, se espera beneficiar a la población hondureña a través de brigadas médicas a nivel nacional, reforzando la voluntad del gobierno de China-Taiwán para continuar apoyando a Honduras. Para Televisión Nacional de Honduras, Caterina Albarenga.